Estos días me acuerdo mucho de una frase que solía decir un profesor mío de doctorado, precisamente Pedro Arrojo, y que decía del mismo modo que un bosque no es un almacén de madera, un río no es un curso de H2O. Lamentablemente hay muchos partidos políticos que aún hoy en día siguen pensando que un río es lo mismo que una tubería. Desde Podemos no estamos en absoluto de acuerdo con esto. Estamos en contra del trasvase del Ebro. Gracias.